... ... ... ... ... ... Tenemos el sol Bueno, Adolfo, mira un poco para acá ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el vacío? ¿Te da purito y así? Bueno, con confianza, salta en la ropa de enteguilla ¿Es todo ok? Marta, preparada, que quiere vídeo desde abajo Pues vamos allá, 3, 2, 1, Adolfo Vamos allá, 3, 2, 1, Adolfo Ella, misma, compañera, y ahora viene Adolfo Adolfo, saluda, 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 Adolfo Ahí vuelve a aparecer, Adolfito, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Te ha podado? Ella se ríe, por lo chiquito, pero es la siguiente en saltar Mírala, mírala Ella va luego ¡Sipa! ¡Mírala, mírala! ¿Eh? ¡Bajando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!